pero eso que dice él es porque más le duele le voy a dejar esto porque porque tienen que acabarse a cuchar y que porque usted ni allá va no sabe grabar es que no que vergüenza y esa es la clase integrante que nos está dando el ejemplo primero los bañaste que los está secando pero una toalla bien pensado y qué es esto en serio lo que estás haciendo mira cómo no todavía se ríe de vos mira no voy a botar la puerta en serio sapo de verdad nunca habías hecho esto es que se nota demasiado esto y tú tu abuela o quien dio la receta pero la buena no tiene la culpa no pero es que la abuela y la tía ana vaya es no tiene la culpa porque no está haciendo nada no está culpando ahorita oiga tiana no yo le dije que le iba a llevar uno y esto le va a llevar de verdad la querés matar o la querés qué crees mira a ver y a dónde moliste eso como lo hiciste es mi pregunta en el molino 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 lo hizo a verla no que no nos damos cuenta mi pregunta es y vos es de los antiguos de los indios antiguos que no te voy a arrojar porque me voy a pegar pero aquí hay alguna figura eso parece que esto tiene como porque tiene que pasar bien todo 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 esto tiene como sabor a intestino y que le has echado a esto si mira es que que vergüenza le va a dar un saco es que en realidad son así de son son o te haces es que en serio no pero no camarada mira y cuántos años vas a pasar haciendo eso no igual tengo que esperar que el orden me despare todavía sapo y en serio que tu abuela te dio la receta no también me cree la receta que me dio la tía Ana no no es que es una vergüenza sapo se está ocupando porque yo he comido una tía Ana y esto no hace la tía Ana ni por cerca los huevos de tu abuela son riquísimos no me voy a ganar con paja si probalo y vamos a ver ay no nadie como que tiene más de azúcar como sabor intestino domicina sabe eso ay no vamos a ver eso no este bicho es muy chueco no de verdad que si cuidado cuidado precaución sabes este bicho así sabe no mi respeto mi abuela sabe hacer fíjate que con ese azúcar que te acabaste de echar si hombre yo nunca había visto hacer así los calpores pero esto no se antoja mirad esa ya estaría jodida de mi cáncer no porque te digo que este bicho ahorita viene en carrera hasta la mi abrazo La nueva escuela le gana a la vieja escuela Mi abuela tiene como 80 años Pero esos son demasiado buenos Con solo verle esto y probarle este tripote Le gane el puesto a mi abuela Es que si te sabe demasiado rico eso ¿Y a qué tunco le vas a dar comida? Quiero probar ¿A qué cuches le va a dar comida a este? Mira a ver, si por ejemplo viniera a ti a tu abuela Esto mejor a los tuncos que los diera Sí, a los tuncos No, ni los tuncos Ni los tuncos que comen esto Calma, díganme que esto va a ser el almuerzo Porque nosotros no queremos probarlo Para que no vayan a morir Para mí no, para mí no A lo mejor coman esto Y si morimos con él Y si morimos con él Parece concentrado de tunco eso Ay que no puedo morir No me voy a decir que vinieron De allá viene De allá viene No, pues no, gracias Ah pues no Tómalo a favor usted ¿Por qué? Ya me acordé ya Ya me acordé A mí no me importa A mí no me importa Bendiga No, no, no A mí me va a tener un método Si yo te lo comí con la confianza Ajá No, yo no Que salga lo que Dios diga Ajá, claro Que Dios me cuide Y me bendiga De esto que se va a participar Ajá Y me bendiga De cual Me cuide de todo Me cuide de todo Yo solo una mamá Ahora entiende Por qué mi mamá me decía Préntenle sus cosas Ya lo dices Que las mamás No aman totalmente Cama Esto es un desastre Le digo que Esto si viniera mi tía Ana O viniera la abuela Esto a los tuncos Se lo dieron A los tuncos Se lo dieron No, ve como digo Papaya te un abrazo Le dieron Si, un abrazo Te dieron ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que la rica lo comparte Están buenísimos Por eso le dio Quiero ¿Qué fue? Por eso le dio ¿Qué pasó? Nada, hija Están tan más dulces Que mi conciencia ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Por eso lo comparte Sí, así está ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dale 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 No escuchó No ¿Qué pasó? Ya no hay ni un punto No Ah, sí, la Jenny era No, por mí lo dijo Pero estaba una semillada Un solo semillazo Un solo semillazo A la mujer nunca se le pega, Julio Él no es hombre O sea, él es de las clases de hombre Que no había Ya me lo iba a comer Tomáselo No Con confianza, Jenny Ah Bueno Eso se llama municiones No, eso se llama ser mequi Vaya, mentira ¿Qué pasó? ¿Cómo un mequito? No, eso se llama ¿Quiere municiones? Cúbrete, cúbrete Cúbrete, cúbrete Cúbrete Cúbrete, Jenny Cúbrete Cúbrete, cúbrete Cúbrete Para la Jenny era A ver ¿Ve? Para la Jenny era Ya pues No, eso no sirve Nada Yo lo probé Porque no sé Y la Nayeli O quién llevó La mentana Yo sinceramente Creo que Esta no es Con la comida Cúbrete 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 Llévele esto Mira a ver Vos sapos A la María Llévales esto Mejor ven Está horrible Para los tunkos Para los tunkos Está feo Cúbrete Está rico ¿Qué son? Sí, yo me chico Está así Esa Esa Lo que sé Que esto está horrible Demasiado horrible Yo no había probado Un chalfor de maicillo Pero eso Yo no sabía Yo no sabía Cómo hacerlo Pero eso no me dan ganas De probarlo Después dice que no va ¡Camba, mira el paño! ¡Campana! ¡Camba, bienvenida, moja! Mira Mira Quería evitar que se le hiciera aguado ¡Campana, campana! ¡Campana! 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 Ya Acora 25 Chicos No me ilusione con una sorbeta ¿A dónde? La mexicana otra vez falta Yo creo que salió otra vez ¡Mexicana! ¡Mexicana! Es que la mexicana se va para la cocina aquella Y ahí no sale de ahí Y dice que averiguar ¡Campana! ¡Campana! ¡Todo fue el baño! ¡Las cosas! ¡Las cosas! ¡Ah, no! ¡Las cosas! ¡Campana! yo primero me trajeron la masa de estaba bien salada pero ya se le sabe más o menos al por eso le llega pero lo lejos pero si se mira raro como eso parece como saborente es una misina de pasaje no habíamos visto todavía no habíamos visto que es esto no me lo destapen no me lo destapen aquí 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 todo su tiempo vamos aquí chepe la verdad muy bien cómo es que hay 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 amor que te está pasando ay no dios mío en serio no digas nada ahorita es en serio de verdad pues cuchi te gusta necesitamos más cocinas más cocina yo también yo pensé que ibas a ser igual como el arroz como